Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, esperando que todos estén bien. Aquí continúo con el horóscopo Tarot Amor para todos los signos y bueno, ahora continúo contigo Scorpio. Scorpio, ¿cómo estás? Espero que estén todos bien. Espero que estén gozando de mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor. Son los deseos de la diva, Judy, la diva del tarot aquí en YouTube. Siempre agradeciéndole por seguirme, agradeciéndole por todo el amor, el cariño, los comentarios tan lindos que siempre me dejan aquí en el canal. Gracias por los testimonios que día a día entran. Gracias de verdad por compartirlos, claro que sí. Bueno, deseándole unas felices navidades a todos ustedes y bueno, vamos a ver qué viene para ti. Scorpio, del 21 de diciembre al 27. ¿Cuáles son esas energías que van a estar ahí controlándote? Esas energías que van a estarte moviendo esta semana. En el amor para ti, Scorpio, con mucho cariño. Vamos a ver. Ay, 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 navidad, navidad. Están preparándose ya. Están arreglando esos platos sabrosísimos, ¿verdad? Esas bebidas, esos aguinaldos, esas celebraciones que cada país tiene, bueno, cada país tiene su manera, tiene sus, bueno, sus costumbres navideñas, ¿verdad? Y bueno, qué bueno, qué bueno. Ojalá que la pasen bonito, que Dios me los bendiga a todos y que la paz siempre esté con ustedes y que sean muy felices, que se le dé eso que ustedes quieren en su corazón. Scorpio, para ti, la energía principal, el juicio, un nuevo renacer, una nueva oportunidad. Algo que tú has estado queriendo se te da. Algo que tú has estado buscando llega a ti. Victoria, cambios. El juicio es una carta tan hermosa. Vamos a ver esta semana, Scorpio. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esta semana. Ahí viene el 24. Vamos a ver con esta personita. Piensen en esa personita de usted especial, ¿verdad? Que está perdiendo energía o perdiendo fuerza. La justicia. Bueno, aquí estás lidiando con una situación de cambios. Has buscado cambios, has tratado que algo cambie. Y bueno, te veo un poco desbalanceado en este momento, Scorpio. Cuando se pierde la justicia, se pierde la fe, ¿verdad? Porque nos desbalanceamos. Y eso nada más pasa cuando se pierde la fe y la esperanza. En el presente, ¿cómo estás? Bueno, el caballo de oros es algo que ha estado esperando llega. Algo que viene muy lento, que ha venido muy lento, se ha ido manejando muy lento. Empiezas tú a ver ya un cambio, pero es lento. No es tal vez como tú quieres, que las cosas se te den rápido. Vamos a ver ahora el consejo que te dan tus guías por medio del oráculo. Six of Swords. Te está diciendo que deje la nostalgia. Que trates de dejar situaciones negativas atrás. Y navega hacia algo nuevo. Pero con fe y esperanza. No con tristeza. Te está diciendo que deje esa tristeza atrás. Que trates de levantarte. Te está diciendo que vas a estar lidiando con alguien que se ha alejado. Que no está contigo. Y tú vas a estar muy melancólico, melancólica en esta semana. Y vas a estar muy triste. Y eso es lo que te está bloqueando. La tristeza es el cinco de copas. ¿Cómo terminas la semana, Scorpio? Vamos a ver. Bueno, aquí me sale el juicio. Vamos a ver. Vamos a ver la cartita que te sale. El ocho de copas. Lo que te está diciendo es que alguien se marcha. ¿Verdad? Vamos a sacar otra cartita. Aquí hay mucho dolor. Por alguien que se ha marchado. La ignoranza. Tristeza. Scorpio. Y eso te está, lamentablemente, te está influyendo. Te está influyendo. De una forma. Pero vamos a ver. Aquí te sale. El juicio es muy poderoso. Esa es una carta súper. Gracias. Gracias por. Gracias por esta confirmación. Amén. Empiezas y terminas con el juicio. Tus guías te ayudan. Amén. Tus ángeles van a estar ahí asistiendote. No me importa de la manera que tú estés mirando las cosas en este momento. No me importa. La victoria te llega. Te vienen cambios muy bonitos. Va a parecer que todo lo das por perdido. Estás viviendo esa situación ahora. Pero yo te puedo garantizar que esta semana algo muy grandioso te viene. Algo muy grandioso te viene, Scorpio. Qué bueno. Amén. Empiezas con el juicio y terminas con el juicio. Empiezas con el juicio. Y tu última carta es el juicio. Te llega avance. Victoria. Va a parecer que quieres tirar la toalla y que ya. Tranquilo y tranquila. Las cosas no son como tal vez tú la estás mirando. Lo que está oculto. ¿Qué mensaje te dan tus guías sobre esta persona? ¿Qué está en su corazón y en su pensamiento para ti? Vamos a ver. Piensen en esa personita especial, Scorpio. Yo no reacciono cuando te mencionan. Yo no reacciono cuando te mencionan. Simplemente me quedo callada y callada. Pero sé que vamos a estar juntos otra vez. Sé que vamos a estar juntos otra vez. Yo lo siento en mi corazón que no pertenecemos. Ese tiempo no era el correcto para nosotros. Ahora sí. Ahora es el tiempo. Dios mío. Dios mío, como las cartas se completan. Como ese mensaje se conecta. Aunque no te mencione. Aunque no hable de ti. Sé que estaremos juntos. Sé que vamos a vivir ese amor. El tiempo ese no era el correcto. Ahora sí. Muchas felicidades para ti, Scorpio. La verdad que me siento sumamente feliz. Porque yo sé que es un tiempo muy bonito. Y ya que hemos pasado tanto en el año, es justo que pasemos un momento tranquilo. Te llega esa felicidad. Date tranquilo. Date tranquila. Un mensaje de tus guías. Sigue caminando. Sigue caminando. No te detengas. Mantén la fe en alta. Eso eran bloqueos nada más. Construye algo nuevo. Para ti con mucho cariño, Scorpio. Espero que este mensaje te sirva de algo. Y que mantengas la fe en alta. Te vienen cambios muy bonitos, positivos. Así es que, ¿qué te puedo decir? Muchas felicidades. Te deseo siempre lo mejor. Saben que los quiero mucho. Yo también soy de Scorpio. Tal vez por eso me emociono mucho. Porque yo sé que nosotros los Scorpianos somos un poquito rincorosos. Es nuestra característica. Pero estamos llenos de amor. Y somos personitas súper especiales. Somos muy intuitivas. Y somos también muy dado a lo que creemos muy dentro. A ese yo interior. Así es que te quiero mucho, Scorpio. Espero que puedas darle me gusta. Que te suscribas al canal. Que me dejen sus comentarios. Que puedan compartir sus experiencias conmigo. Aunque sea aquí por mensaje. Me encanta leer todos esos mensajes tan lindos que ustedes me dejan. Así es que un beso. Los quiero mucho. Felices Navidades. Que Dios me lo acompañe siempre. Que la felicidad siempre esté ahí con ustedes en sus hogares. En sus vidas. Y que bueno que la felicidad, la salud, la prosperidad estén ahí siempre. Un besito. Pásenla bien. Los quiero mucho. Los espero esta noche en directo con Judy. Hoy domingo si pueden acompañarme. Que bueno. Ahí estaré para ustedes. Ok. Así es que los quiero mucho. Hasta la próxima.